Yo empecé, digamos, cuando tenía 14 años, creando una página, digamos, por divertirme yo, y bueno, hice una página de internet por ahí con los pocos conocimientos que tenía, y a medida de eso me llama Maximiliano Plaza, me dice, bueno, que había visto más o menos lo que yo hacía y que le gustaba y que teníamos que hacer un medio partidario. Y ahí, bueno, lo creamos a República Ciudadela, que en su comienzo se llama Casmo Tucumano, y se fue aprendiendo de a poquito y siempre intentando darle la mejor información al hincha de San Martín. O sea, yo esto lo voy a seguir haciendo en el tiempo que vaya teniendo, porque es lo que, como te digo, lo que más me gusta es que soy más chico, digamos, de que tengo 13, 14 años, y o sea, si tengo pensado, me estoy preparando para el ingreso de medicina. Nada, 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 nada que ver, pero también si tenía pensado que una vez que si me recibo de médico, si Dios quiere, también por ahí estudiar periodismo, comunicación o algo, porque no lo quiero dejar tampoco, porque es lo que me gusta mucho. Y las redes sociales del club no podían ser algo vacío, solo con letras, entonces se me ocurrió la idea de diseñar imágenes que le fui pasando al jefe de prensa y se iban publicando. Después, también en el área, bueno, estoy como fotógrafo. Muy contento por eso, digamos, porque significa que lo que vengo haciendo hace 3, 4 años, digamos, dio su fruto, y yo creo que el desafío este, estar en el área de prensa, por ahí, es una de las cosas más lindas que te puede pasar como partidario. Entonces, la idea ahora es aprovecharla y seguir creciendo de a poquito, y yo soy fanático de San Martín desde que soy chico, entonces me da mucha alegría y muchas ganas de seguir creciendo, es un personal y también lo que se puede ayudar en el club.